¡Estilo de vida! ¡Estilo de vida! Entonces, muchas personas que pasan por esta temporada comienzan a notar que su cuerpo incrementa su gasto calórico para prevenir un problema con el caso del frío y entonces comienzan a adelgazar. Ahora, los flacos ya se fregaron. No, pues un poco tan malditos. A mí los zapatos, por ejemplo, en la época de frío se me salen. Sí, porque se adelgaza el empeine, se retienen menos líquidos. La edematización normalmente se presenta en estados de calor. ¿Cómo se ni sienta dejando? Bueno, entonces aquí dice, las personas que fracasan en sus dietas, porque todo mundo quiere hacer dieta. Y deme una dieta y dígame qué comer y cómo comer. Bueno, cómo comer está aceptable, pero dietas no. O sea, las dietas son el peor enemigo de las personas que quieren bajar de peso. Ahora, si usted come como desesperado, como profo en Navidad, nada más le falta que le pongan la manzana para que lo hornen al horno, pues tampoco va a adelgazar. Digo, el abusar de los azúcares refinados es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas, que queremos bajar del peso, claro. En las reuniones me dicen, ¿y por qué quieres bajar si estás bien largo? Porque en la tele me vió en Marranovic. Vean, vean, les estoy contestando a los que me preguntan que para qué quiero bajar en las reuniones. Porque esa cosa incrementa mucho el peso. No, y además para sentirte más ágil, ¿no? Así es. Para sentirte más ágil, porque ya a cierta edad, ya cuando llegamos a cierta edad en que queremos aprovecharnos los zapatos, el simple hecho de hacer esto, la panza te te cansa. Fíjate que muchas veces las personas no consideran que no es la panza, es que la sangre se te vaya a la cara. Es cierto. O sea, no es la misma. Hasta eso cambia. Todo con la edad se friega. Ya molada, ¿no? Sí, tú cállate, joven. Entonces, vámonos a platicar. Vamos a platicar, sí, mamá. Este opina y opina como si se hubiera los cinturones. Ya lo estoy viviendo, Jerry, por todo lo que platican y lo que dicen. Ah, sí, tú de oídas. De oídas. Te vives de oídas. Oye, pero ¿qué tal las articulaciones también con el sobrepeso? Cuéntanos. Y con el frío duele mucho. Con el frío duele mucho. Con el frío duele las articulaciones, con el dolor de inflamación, se agudizan los cuadros artríticos. Sí. Pero bueno, por supuesto, las personas que tienen un metabolismo lento, generalmente creen que lo único importante que deben de hacer para adelgazar es modificar la dieta de lo que comen. Esto ha sido el mayor error, pensar que lo único que pueden hacer es para adelgazar y modificar lo que comen. Recuerden que para el caso de la obesidad está el hipotiroidismo subclínico, está la falta de absorción de nutrientes en el intestino delgado, está un metabolismo lento, el síndrome metabólico, el problema de la candidiasis, la resistencia a la insulina, el problema de hormona cortisol. O sea, hay más de 14 causas que originan el problema del sobrepeso. O sea, es más fácil que le digas a una persona con qué se puede sentir bien si tiene artritis a que le asegures a alguien que está gordo que va a adelgazar. Por supuesto. O sea, cuando una persona que tiene sobrepeso quiere adelgazar, se le pueden sugerir cosas para ver qué tal reacciona su organismo. No todos reaccionan igual. Y también tienen que tomar en cuenta que intervienen las condiciones hormonales. Para las damas que ya están cerca o que están transitando por la premenopausia, la menopausia o que ya están en la posmenopausia, el bajo metabolismo hormonal hace que ustedes retengan más grasa. ¿Por qué? Porque aunque ustedes crean que su organismo ya está produciendo estrógenos, a través de las glándulas suprarrenales, el cuerpo produce estas hormonas. Y como hay muy poquitas, la grasa se convierte en estrógeno. El estrógeno se convierte en grasa. La grasa se convierte en estrógeno. El estrógeno se convierte en grasa y la grasa se convierte en andrógenos. ¿Por qué se convierten en andrógenos? Porque el cuerpo de manera natural tiene que llegar a un momento en que se defiende de la producción de grasa a través de los estrógenos. Porque si no, llegaríamos a pesar 500 kilos. Esta hormona es una hormona masculina. Por eso comienzan a notar que les sale vello, que se les engrosa el pelo, que pues comienzan a tener cambios poco agradables. La visión es un factor importante, pero también es cierto que existen otros factores que reducen el metabolismo. Por esta razón, las personas que quieren adelgazar, varían mucho en las cuestiones cuando consumen alimentos del mismo tipo. Ella puede llevar una dieta, tú puedes llevar la dieta, yo puedo llevar la dieta, y a lo mejor nomás a ella le funciona. Efectivamente. Porque hay dietas que están realizadas para cuestiones hormonales específicas de las mujeres. Hay dietas que están hechas para los hombres. Hay dietas en las que, por ejemplo, llevan pan integral, y las mujeres toman pan integral y lo comienzan a acumular en la champarreras. Hay dietas que llevan huevo, y hay muchas personas que con el huevo comienzan a tener problemas digestivos. Hay dietas que llevan leche, y hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa. O sea, no todo el mundo puede llevar la misma dieta. Cada organismo. Cada organismo reacciona de distintas maneras. Y lo que sí es cierto es que mientras más edad tengas, más trabajo te cuesta ir bajando de peso. Pero algo que es obvio es que ya existen muchos flacos que comen todo lo que desean, dulces, chocolates, puestas, pan, grasa, y sin embargo nunca engordan. Si fuera verdad que todo el que está obeso es debido a que come, entonces esos famosos flacos serían la gente más gorda del mundo. La existencia de esos flacos comelones contrasta con la triste realidad de otras personas que engordan hasta de mirar la comida, porque tienen un metabolismo lento. Exacto. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros que vencer es el exceso de azúcares y carbohidratos refinados. Ese es uno de los principales problemas que tenemos nosotros que vencer. Miren, la epidemia de sobrepeso y obesidad ha sido causada por varios factores que reducen el metabolismo. Quizás el más evidente de estos factores es el uso excesivo de azúcares y carbohidratos refinados. Nunca, como en esta época, hemos consumido tantos carbohidratos a través de la alimentación. Hace 20, 30 años, las señoras que guisaban, pues guisaban cosas normales. O sea, ahora se ocupan muchos repanizados, muchos aceites, muchas frituras, muchas cosas en caja. Que ya llegas a la tienda y todas las chiquitas que hay, que ya no son tienditas, tiendas de conveniencia, y ya vas agarrando todo lo que… Es carbodroga. ¿Sí? Ya están más a la mano y más fácil. Miren, debemos de aclarar que los carbohidratos son alimentos necesarios, pero existen dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos naturales y los carbohidratos refinados. Los carbohidratos naturales son aquellos carbohidratos que están en su estado natural sin haber sido manipulados industrialmente por el ser humano. Ejemplo, vegetales y frutas. Todos los vegetales y frutas son carbohidratos naturales. Que te dicen, no comas tanto plátano porque eres diabético y no comas tanto betabel porque te va a subir la glucosa. Pero son carbohidratos naturales, o sea, no nos van a hacer daño. Bueno, ahora, los carbohidratos refinados son productos modernos que la industria alimentaria ha creado y han sufrido una variedad de procesos de pulido, blanqueado, molido y refinado. Fíjense, pulido, blanqueado, molido y refinado. Y refinado. Esos procesos son los que hacen que los azúcares se vuelvan azúcares refinados. O sea, se hacen muy pequeñitos. Y al ser tan pequeñitos se pueden absorber con mucha facilidad a través de las células parietales del intestino. Ahora, existen también dentro de los carbohidratos naturales algunos carbohidratos que son de sabor muy dulce. Los carbohidratos dulces pueden venir en fuentes naturales. Pero el hecho de que son dulces indica que son muy altos en azúcares y que se pueden convertir en grasa. Una señora me decía, explícame cómo que los carbohidratos se convierten en grasa. Sí, porque todos los azúcares pasan un proceso de transformación en el intestino, luego en el hígado y se convierten en grasa. Entonces, hay que tener cuidado con los alimentos que son muy, muy dulces. El mango, el plátano, el betabel, la zanahoria. Esos alimentos, mucha gente dice, a ver, vamos a llevar una dieta natural. Hazte una ensalada de jícama, pepino y zanahoria. Y con eso vas a adelgazar. Y dicen, pues no, más bien me mantengo. Porque la zanahoria contiene muchísimas. Mucha azúcar. La naranja, ¿qué tal? Y luego nos tomamos en jugos, en los vasotes, o la jarra, que antes yo me tomaba una jarra completa de más de un litro de jugo de naranja. Imagínate la cantidad de azúcar que estabas consumiendo. Pero bueno, es un pequeño corte. Y ve, estamos volando con ustedes aquí en este programa. ¡Estilo de vida! El metabolismo es la reacción que tiene cada una de las células en nuestro organismo para realizar las funciones básicas. La respiración, el ritmo cardíaco, el síndrome, el proceso digestivo, la producción de enzimas, de hormonas. Esto se realiza también a nivel de la mitocondria de la célula. Nosotros tenemos un organelo dentro de la célula que se llama mitocondria, donde se produce la energía. Cuando estamos bajitos de energía, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo comienza a entablarse, comienza a estancarse. Se comienza a enfriar incluso. Cuando hay un bajo metabolismo, el cuerpo se enfría. Y al enfriarse nuestro organismo, se destruyen muchas de las enzimas que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, al destruirse muchas de las enzimas, que es lo que ocurre, muchas de las funciones quedan incompletas. También, cuando hay un metabolismo lento, no se puede hacer el recambio de la energía en la mitocondria y se comienza a acumular grasa en el organismo. Y esto hace que también muchos de los otros órganos que tienen que ver con ello, comiencen a trabajar de manera lenta. Tiroides, hígado, vaso, páncreas, gónadas, pineal, pituitaria, todo el eje hipófisis gónadal. Comienzan a notar que hay problemas prediabéticos, que hay problemas hepáticos, que hay problemas de muchas funciones, incluso hasta hormonales. Comienzan a tener problemas en la ovulación, en la menstruación, en la cuenta espermática. Los varones, cuando están muy gorditos, tienen hipoespermia. Eso es el metabolismo. Y hablamos de los carbohidratos refinados. Fíjense, cuando los carbohidratos se procesan industrialmente, pierden una buena parte del valor nutritivo. O sea, las vitaminas y los minerales se pierden. Ya procesados, pierden. Y convierten en alimentos que nos engordan con facilidad. Por ejemplo, la parte más nutritiva del trigo es el germen de trigo, que es donde el grano tiene todas sus vitaminas y minerales. Y es riquísimo en hierro. El germen de trigo se le quita al trigo durante el proceso industrial. Y lo que nosotros terminamos comiendo es solo almidón, o sea, azúcar simple. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Que se convierte en grasa? O sea, cuando tú vas a consumir esos famosos cereales de trigo, le quitan el germen y lo único que consume son las azúcares refinadas, los almidones. ¿Para qué te sirves? Pues para engordar. Para engordar. Dice, los fabricantes de vitaminas compran el germen de trigo y extraen parte de las vitaminas que luego nos venden en creabletas y cápsulas. O sea, se las dejan a los pobres. O sea, a la industria alimentaria se le compra toda la cáscara del germen de trigo para convertirlo en vitaminas. Y todo lo que resta, cuando ya no tienen ningún valor nutritivo, lo convierten en alimento. ¿Qué tal? O sea, son almidones. Los procesos industriales para refinar los carbohidratos, trigo, arroz, maíz, son violentos. El fabricante tiene una sola cosa en mente, su ganancia. Los carbohidratos que ya están refinados se convierten en harina de trigo, harina de maíz, edulzantes, el famoso corn syrup, el azúcar de maíz, que es muy barata. Papa deshidratada, harina de soya. Esos purés que ustedes compran en los supermercados, no serán empanada, ¿eh? No les nutren más que para adornar. Se sirven más para adornar el plato. Tan ricos que saben cuando te lo llevas a la hoja, aunque no te nutren en nada, ¿verdad? Mejor haz tu puré. Se sabe más rico. Se machaca la papa, no seas flojo, pone tu huevito, pone tu salchita. Se sabe más rico. Ponle tu sulechita, ¿no? ¿Sabes hacer puré? Sí. Usarlo. Es lo que hago. ¿A qué lo compras en caja? Ah, no, de una a qué otra vez, cuando no he tenido tiempo, digo, bueno. En una abrir y cerrar de latas, dice. Exacto. Oye, como las claras, ahora que están vendidas también ahí, Jerry. Las claras de huevo, ¿ya? Sí, mamá, ¿en polvo? ¿En polvo? No, sí se pasa. Ni las usen, ¿eh? ¿Te acuerdas que una vez que llegué del silucianésimo de un viaje que te dije, parecía vómito todos los desayunos? Sí, los huevos deshidratados. De veras, parecen vómito. Están asquerosos. Bueno, esos alimentos están tan refinados y sus moléculas son ya tan pequeñas que el cuerpo humano lo convierte en glucosa rápidamente sin mucho esfuerzo. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo comer la harina de papa deshidratada, que ya se hizo una molécula chiquitita, que tú pongas a cocer la papa y después hagas tu puré. Porque eso es un carbohidrato de metabolismo muy lento. Es un carbohidrato natural. Entonces, la papa, el plátano, son alimentos que tardan mucho al organismo tiempo para poderlos digerir. Y eso conlleva un gasto de energía y retrasa la absorción de los azúcares. Si tú lo consumes de otra manera, pues inmediatamente lo chupa el intestino, como si estuviera tomando agua. Y lo pasa como azúcar al torrente sanguíneo y lo convierte en grasa. ¿Y termina calzabón, Jerry, con eso? Sí, los azúcares primero te levantan el pico de actividad hasta el techo porque es el principal nutriente del cerebro. Es el principal nutriente del cerebro. El cerebro trabaja con oxígeno y glucosa. Entonces, cuando tú comienzas a consumir una gran cantidad de glucosa, entonces tu cerebro está feliz. Cuando las gentes tienen coma diabético, el cerebro está chom, 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 come, 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 come. Si te da un hipoglicemia, entonces es gravísimo porque entonces le quitas el azúcar al cerebro y te puedes quedar ahí. Aquí nos dice, todo lo que aumente demasiado la glucosa en el cuerpo habrá de crear un exceso de grasa corporal. Observe que más del 85% de los diabéticos tienen sobrepesión. Los diabéticos son diabéticos porque sus niveles de glucosa es demasiado alta. Y como los altos niveles de glucosa forzan la creación de grasa corporal, más del 85% de ellos tienen sobrepeso. Cuando comemos una adona, harina de trigo con azúcar, el cuerpo rápidamente convierte la adona en un montón de glucosa. Y eso crea un exceso de glucosa en la sangre, lo cual prepara la escena para engordar. Esa es la mecánica envuelta en el proceso de engordar. Nada ha hecho más contribuyente al crecimiento de la epidemia de la obesidad que el uso excesivo de los carbohidratos refinados. Por el contrario, los carbohidratos naturales como los vegetales son excelentes como alimentos y no reducen el metabolismo ni contribuyen a la obesidad. Con excepción del maíz, la remolacha, prácticamente todos los otros vegetales nos ayudan a adelgazar y a proteger nuestro metabolismo. O sea, vean, con excepción del maíz y de la remolacha. ¿Del betabel? Del betabel. ¡Sí, lo debida! Bueno, Jerry habla de la psoriasis, por favor, detonan las chapas, gracias. Sí, vamos a tener un programa de psoriasis porque es muy larga la explicación. ¿Cómo afecta la grasa en la menopausia, Graciela Prieto? Pues mire, es muy sencillo. La grasa es una rica fuente de materia prima para producir estrógenos. Entonces, la grasa se convierte en estrógenos. Esa grasa que se convierte en estrógenos, a su vez, se convierte nuevamente en grasa, porque los estrógenos producen grasa. Y esa grasa se convierte en estrógenos, los estrógenos en grasa, la grasa en estrógenos, los estrógenos en grasa. Se va formando un ciclo de Krebs. Entonces, al final, el cuerpo comienza a frenar ese proceso, convirtiendo los estrógenos en andrógenos. Y ahí es cuando comienza a aparecer la presencia de hormonas masculinas en el cuerpo de las damas. Así es como afecta en la grasa en la menopausia. ¿Y qué es lo que podemos nosotros sugerir a las personitas que tienen este problema de un metabolismo lento, independientemente de la causa que lo originen, como una suplementación adicional? Pues que consuman coenzima Q10, que consuman ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales es un elemento que incluso un doctor muy famoso en los Estados Unidos se llama Barry Sears, que escribe un libro que se intitula La dieta de la zona, que dice que hay que comer de acuerdo a los puños. Dice que hay que tomar ácidos grasos esenciales, porque los ácidos grasos esenciales contribuyen al proceso de desinflamación de la membrana celular. Al permitir el proceso de desinflamación de la membrana celular, pues entonces hay una eliminación de toxinas, un ingreso de nutrientes al organismo. Y esto comienza a desacelerar el proceso de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el que estanca al organismo en un metabolismo lento y no le permite perder peso. Otro elemento es el uso de la coenzima Q10. La coenzima Q10, como su nombre lo dice, es una coenzima que acelera los procesos de elaboración de energía a nivel de la mitocondria de la célula. Es un órgano que se encuentra exactamente junto al núcleo celular y que ayuda para la lipólisis y la glicólisis de manera natural. Y por eso el 90% de la coenzima Q10 se aloja en el músculo cardíaco. Una deficiencia de coenzima Q10 produce taquicardia, bradicardia, plazo mitral, cardiomiopatía y una baja de energía en el organismo. Las personas que comienzan a tomar coenzima Q10 comienzan a notar que tienen mucha vitalidad, mucha energía. Comienzan a incrementar su vitalidad, su dinamismo y también ayuda a los diabéticos, porque como lo que hace es convertir la glucosa en energía, pues ayuda a que haya una mejor apropiación de la glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, estos dos elementos, la coenzima Q10 y los ácidos grasos, independientemente del plan de alimentación que ustedes vayan a seguir y si hacen o no ejercicio, son dos elementos que les pueden ayudar muchísimo para los problemas metabólicos en su organismo. Entonces, yo se los recomiendo una por la mañana y una por la noche de cada una de ellas, de ácidos grasos y de coenzima Q10. Ahora, otro elemento que puede ayudar a mejorar también este problema es el uso del zinc, porque el zinc trabaja para estimular en el organismo la producción de la enzima de diodinase, que es una enzima que hace el recambio de la T4 a la T3. Cuando hay baja secreción tiroidea, que las personas tienen problemas de este tipo, el zinc puede ser un gran auxiliar. Entonces, si ustedes tienen problemas de metabolismo lento y que además necesitan ustedes acelerar la función del organismo para no estar tan fríos, para no tener tantos problemas de sobrepeso y para no tener tanto cansancio, tanta fastiga, tanta dinamia, pues yo les recomiendo la coenzima Q10, los ácidos grasos y el zinc. Estos tres elementos van a ser que sienten ustedes muy bien. Además de que recuerden que el zinc es un oligoelemento que tiene muchas otras funciones en el organismo. Ayuda al crecimiento del cabello, evita la degeneración macular, que es la principal causa de vista efectuosa en las personas mayores de 50 años. Ayuda a mejorar los cuadros de tinnitus, que es un video de dedos muy fuerte que no nos deje escuchar. Sirve también para evitar la descalcificación de los huesos, ayudando a llevar el yon de calcio a través del organismo. Previene la estiato sepática o el hígado graso. Previene el crecimiento anormal de la próstata en los varones. Aumenta la actividad sexual. Es el mineral del crecimiento. Los niños con 8 miligramos diarios de 5 o sea media capletita al día tienen más que suficiente para ver la mejoría. Sirve también el zinc para el crecimiento del cabello. Y para el fortalecimiento del pelo también. Que yo conozco que sirve para eso es el zinc y la arginina. Los ácidos grasos sirven para ser menos rígidos y más flexibles sus glóbulos rojos, de manera que puedan deslizarse más suavemente por el flujo sanguíneo, produciendo con esto una buena salud del sistema cardiovascular. Abrí porque pensé que era una pregunta que tuviéramos con... ¿Qué recomendamos para colesterol y triglicéridos? Pues yo les recomiendo que agreguen a su dieta el selenio y los ácidos grasos. Selenio y ácidos grasos. Acuérdense que el colesterol y los triglicéridos tienen que ver con el metabolismo del hígado. ¿Verdad? El colesterol es una grasa, los triglicéridos son etanos, son derivados de los alcoholes, pero ambos pueden comenzar a producir hígado graso y otros problemas cardiovasculares. Entonces, ahí pueden tomar sus ácidos grasos, su coenzima Q10 y su zinc. Estos elementos dan muy buenos resultados como suplemento de la dieta. Entonces, si usted tiene un metabolismo que considera lento, que ha visto que ha hecho grandes esfuerzos por querer comenzar a bajar de peso y no ha podido, es porque su mismo cuerpo se encuentra entablado en este proceso. ¿Verdad?